Tenemos en línea a Luis Carlos Díaz, él es periodista ciberactivista venezolano, trabajó en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, el Centro Humilia, y en periódicos como El Nacional y Tal Cual, además como conductor radiofónico en el Círculo de Unión Radio, y sirvió como miembro del Consejo Editorial de la revista SIC. En el año 2019 fue detenido por agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la SEBIN, y durante los apagones a nivel nacional de ese año, siendo declarado por el Ministerio Internacional como un preso de conciencia. Las elecciones en Venezuela mantuvieron en vilo a todo el mundo, el resultado marcará el inicio de una nueva era en toda América Latina, así que para musicalizar la entrevista con Luis Carlos Díaz, lo vamos a recibir escuchando Mis ilusiones de San Luis, de Vos Véis y Apache. El camino se hace duro, qué más da, con amor y valentía voy pa' allá. Venezuela por haberme dado tanto, estoy contigo en la risa y en el llanto, siempre quiero amanecer entre tus brazos. Muy buenos días, Luis Carlos Díaz, Jorge Fonteviqui a los saludo, encantado de hablar con usted. Primero, ¿qué valente hace de lo que está pasando en este momento en su país? Jorge, un abrazo grande, un placer, saludos desde Caracas. Venezuela amanece con una mezcla de estados anímicos muy grave porque lo que ocurrió ayer ha generado muchísima frustración, muchísima rabia y dolor en gente que tenía otra expectativa. Antes de esta entrevista estaban hablando de fútbol y si puedo explicar Venezuela en esos términos, porque en Argentina es popular, podemos decir que aquí todas las mediciones decían que se iba a ganar el partido. A lo largo del día la gente marcó todos los goles necesarios y de hecho todas las proyecciones que tiene la gente y que tienen las actas en la calle hablan de una diferencia de más de 30 puntos de distancia entre el candidato opositor y Maduro. Se le ha ganado a Maduro en todos los estados, pero a la hora de leer los resultados en la noche, el Consejo Nacional Electoral decidió leer otra cosa. Se inventaron otros números y dijeron que todos esos goles que se habían marcado no contaban, sino que vieron como ganador a Maduro. Ahora, eso no es una decisión exactamente final, es básicamente la imposición del poder y empieza entonces este espacio, esta jugada en la que primero la gente está en este momento en su casa, no hay protestas masivas, porque recuerden que en 2014 y en 2017 ya se ha salido gente en las calles, ya hubo desaparecidos y torturados, entonces ahí hay crímenes de lesa humanidad que trauman a la población, pero por otro lado, la comunidad internacional empieza a pronunciarse y gobiernos como el de Argentina, Chile, Costa Rica y muchos más no reconocen estos resultados porque es que no son consistentes con la realidad. ¿Cómo imagina que va a continuar? ¿Aló? Sí, le preguntaba, ¿cómo imagina que va a continuar? ¿Cómo sigue esta situación? Primero, hay que pensar en el resguardo físico de los líderes opositores, es decir, evitar que sean detenidos o exiliados o asesinados, cosa que en Venezuela cualquier escenario puede ocurrir. Luego, la preservación tanto de ONGs, que han sido muy activas, porque es lo que queda de sociedad civil en Venezuela, como medios de comunicación, que ayer, por ejemplo, tuvimos que salvar a dos periodistas que estaban secuestradas en centros electorales por grupos armados, y luego pensar cuáles son los mecanismos de resistencia de la gente. Digo, de cara a qué pasa en las calles. Hay mucho temor, la gente tiene miedo de cómo pueda responder el chavismo, pero por otro lado, el chavismo también tiene que responderle internamente a su gente, haber dado resultados de mentira, cuando antes el chavismo se basaba en su popularidad y en ganar elecciones, cuando el petróleo estaba en 150 dólares, pues bueno, en este momento esa narrativa se acaba, y lo que le están pidiendo a su propia gente es que sean cómplices de un fraude masivo. Eso soportará cuántas personas lo apoyarán. Y luego viene toda la respuesta internacional, porque la presión sobre Venezuela aumenta. Recuerden además que Venezuela no es un país aislado, sino que sigue expulsando migrantes. Hay más de 8 millones de venezolanos en el exterior, y las mediciones en encuestas decían que 20% del país se iría si Maduro se robaba estas elecciones. Y 20% son millones de personas que saldrían hasta caminando. Entonces, claro que para ese tipo de escenarios también hay que prepararse, pero bueno, lo que ocurrió anoche no es definitivo, sino que abre otro campo de juego, a ver si por otros métodos más de resistencia o de presión, el chavismo cambia esta actitud que ha tenido. Luis, ¿cuáles serían los otros poderes fácticos, independientemente de los votantes que podrían torcer esta situación? ¿Cuál es la situación de la justicia? ¿Cuál es la situación de las fuerzas armadas? ¿Qué otros poderes podrían llegar a modificar esta decisión del chavismo? Sí, esto sí es bueno explicarlo en el exterior, porque se piensa a veces desde sociedades que tienen independencia de poderes. En Venezuela eso no ocurre. El Consejo Nacional Electoral está conformado por rectores que son militantes políticos, la mayoría de ellos militantes del partido de gobierno, incluso con relaciones de negocios y familiares con Nicolás Maduro y Silvia Flores. Entonces, claro, esperar de ellos o algo distinto ya hoy es imposible, porque ayer decidieron leer estos resultados. De parte de los militares se esperaba que al menos mandos medios u otros espacios no acompañaran a sus líderes en esta decisión. Sin embargo, ayer el ministro de Defensa se impuso y dijo que había ganado la paz, que se le había ganado el fascismo. Pero bueno, es todo un relato de parte del poder. Entonces, el chavismo controla todos los poderes. El Tribunal Supremo de Justicia, igual, está conformado de personas que no tienen los méritos para ser magistrados, que no tienen en muchas ocasiones la carrera suficiente, pero son militantes del partido que están ocupando esos espacios. Entonces, internamente no hay contrapesos institucionales. Los contrapesos vienen de la gente en las calles y decidieron participar en estas elecciones con todo en contra porque ocurrieron los acuerdos de Barbados, que fueron unos acuerdos internacionales con la mediación de Noruega, en el que se buscaba llegar a este camino pacífico. Entonces, por eso es que los venezolanos participaron. No por ingenuos, no porque no hayan probado antes todo lo que se podía. Entonces, esta trampa que acaba de ocurrir tiene que derivar en nuevos escenarios porque que el chavismo se imponga genera un costo altísimo tanto para la población como para ellos mismos. Luis Carlos Díaz, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros. Le mandamos un saludo fraterno de la Argentina. Muchas gracias.